Hola, soy el Sr. Myers. En esta ocasión te voy a presentar una figura de Venom Marvel Select. Esta figura es de este año, ya que la primera vez que la vimos fue en el 2013. Es una reedición y mira nada más qué preciosidad. Por eso, sígueme en todos mis videos y disfruta lo mejor de las figuras coleccionables. Ve nada más qué preciosura. Esta figura tiene multibrazos y multicabezas. He querido hacer un video especial para que tú disfrutes con otros ojos lo que es coleccionar figuras. Vamos a ir viendo rápidamente lo que compone esta pieza. Tenemos su araña especial, sus cuatro brazos. Estas son sus piernas y vamos a ver más sobre la misma. Respecto a sus brazos, puedes ver el gran trabajo de modelado. Las venas. De hecho, la figura tiene blanco, negro y unos toques azulados para darle un tipo de contraste al color que lo hace genial. Aquí lo puedes ver. Tiene estas cabezas y tiene también unas minis. Por ejemplo, esta que está aquí escondida, que no tiene articulación. Ahorita vamos a ver respecto a lo mismo. Y ahí puedes apreciar. Esta es la parte física. Tiene juegos de manos, brazos, cabezas. Y vamos a ver qué tal. La figura tiene unos agujeros justamente en este brazo y en el otro para que le pongas otros brazos. Estas son sus manos alternas de simbionte que lo hacen súper padre. Tengo que decirte que la figura pesa y que pierde estabilidad. Mira, ahorita se va a caer. Eso es a lo que me refiero. Te voy a decir que el plástico es muy bueno. La articulación es muy buena. Pero la estabilidad no es buena. Eso es lo que a mí no me gustó. Porque pues pesa, ¿no? Entonces, todos los accesorios que tiene encima, hace que tantito aire o cualquier cosa, pues lo tumbe. La figura tiene un intercambio de cabezas, como te mencioné. Y una de ellas es esta de Eddie Brock. A ver si no se cae, porque así hay... Bueno, ahí te lo demostré. Pero ve que padre se ve. De hecho, te digo que estéticamente es genial. Aquí podemos ver su rostro. La mandíbula inferior de Venom. La lengua, todo lo que es físico con esta cabeza, vamos a poner la otra. Esta es la otra cabeza. ¿Ves eso a lo que me refiero? Tantito que lo poses, llega a perder estabilidad. Pero bueno, ¿qué te parece la estética? ¿Se necesitaría una base o algo? Para que quede súper perrón. No sé cómo la vean ustedes. La lengua, de hecho, es removible. La que ves aquí. Esta es su otra cabeza. Y ve nada más que fenomenal está. Si uno lo desea, le puedes cambiar por estos puños. Estos son los puños intercambiables. Si no quieres que tenga todo lo demás. ¡Rayos! Si quieres quitarle todo lo de atrás, solo va bajo presión. Como ves, ya no tiene las cabezas. Lo que hacemos en este caso únicamente, mira, esto es removible. No tiene ningún poste. Solo lo metes a presión y queda de la siguiente manera. Vamos a ver rápidamente la articulación. Mira, se mueve la cabeza. De hecho, todas estas cabezas que ves se mueven. Salvo las muy pequeñas, esas no. Extiendes lo que es el brazo. Doblez. Rotación. Se puede girar esta parte de los bíceps. Esto también se mueve. Desafortunadamente, si lo mueves mucho, se tiende a aflojar como toda figura. Aquí podemos ver que se mueve lo que es la parte de los muslos. Patada. El compás no más. Doblez de rodilla. Empeine. Incluso puedes girar esta parte de los tobillos. También se puede girar. Entonces, puntos negativos. Estabilidad. Y, pues, nada más es la estabilidad lo que a mí no me gusta. Mira. Ahí está. Por el mismo peso hace que sea un poco complicado pararlo. Tengo que decir que esta reedición le han corregido los problemas que años anteriores tenía esta figura de los ojos que luego no se los pintaban bien. Y que luego traían dos manos. Aquí, por ejemplo, tienes los dos intercambiables. Simbionta y normal. Y venían dos manos izquierdas o dos manos derechas. Aquí no. Ya está corregido ese asunto. Estéticamente está padrísima. Y espero que hayas disfrutado de esta reseña. Soy el señor Myers. No te pierdas todos mis videos. Y nos vemos en otra entrega. Hasta la próxima. No. No te pierdas.